Yo sé que a nuestro amor le falta algo, una palabra, algún detalle, una caricia, una esperanza para seguir y recrear nuestro destino Yo sé que la ternura se ausentó del día a día y la conquista se perdió por la costumbre Nuestra ilusión se confundió con la rutina Mas también sé que en el amor hay muchas puertas de salida Busquemos juntos otro punto de partida Es otra mi inquietud, es la otra, no eres tú No puedo más Es otro amor que mueve todos mis sentidos Es otra piedra que acelera mis latidos Es otra mi inquietud Es la otra, no eres tú ¿Qué hace usted aquí? Vine a buscar a tu esposa pero como no está ya me voy Usted no va a ninguna parte hasta que me aclaren la cosa ¿Por qué me mintió? Yo me hizo creer que Carlota murió cuando la que murió no fue su hija Eugenia Quiero que me diga la verdad Contésteme por qué me mintió Yo no tengo por qué darte explicaciones Por supuesto que tiene que darme explicaciones ¿Y qué más da? Carlota no murió entonces pero ahora sí está muerta Carlota no era un objeto de su propiedad Era mi hija Era un ser humano con derecho a hacer su vida Yo sabía lo que le convenía Y eso te debe bastar Álvaro Usted nunca quiso que yo me casara con ella Por eso nos separó Sí, eso hice ¿Y qué? Es la culpable de mi infelicidad No quieras achacarme a mí tus fracasos Álvaro Si no eres feliz con tu esposa por algo será Ahora me doy cuenta de la razón que tuve cuando te alejé de Carlota Porque tú nunca la hubieras hecho feliz Tú conoces a alguien que tenga una medalla igual a esta Mira Tiene un trébola tras grabado No La verdad no me acuerdo Pero estoy segura que sabrás quiénes son tus padres en el momento adecuado ¿Qué estás diciendo? No, nada, nada Tonterías Me voy porque no sé a que salga mi tía Fabiana y ya Estoy tan contenta de que hayan venido Mi familia reunida Oye, ¿y Bernarda? No la he visto desde que llegamos Bueno Ella y yo tuvimos una discusión y quedamos algo distanciadas ¿Y eso? Le pedí explicaciones sobre algo que le oí decir a Tomasa Ajá Y Bernarda negó todo Con gran dolor me estoy dando cuenta de que Bernarda No es la persona que yo pensaba Hasta que se te abrieron los ojos, mamá Te tardaste Siempre te dije la clase de mujer que era Bernarda Ella fue la que echó a perder la vida de Carlota Y no dudaría ni tantito Que sea responsable de la muerte de la otra, de Eugenia ¿Y Tomasa acusó a Bernarda de eso? Sí Bernarda le destruyó la vida a sus dos hijas Ay, ya, mamá Ya van a empezar a pelear otra vez Es que hasta que por fin se da cuenta Vamos a mi cuarto a platicar Necesito platicar contigo Ándale, mamá Ya No estamos peleando, niña Bueno, pero yo quiero hablar con mi mamá Esther, quiero que me lleves a hablar con alguien Me dejas y después regresas por mí Porque necesito hablar a solas con esa persona Claro, madrina Vamos Sí, sí, estoy tomando nota Permíteme un momentito, ¿sí? Adelante Por favor, siéntese Gracias Bueno, sí, está bien En eso quedamos, ¿verdad? Bueno, hasta luego Buenas noches ¿En qué puedo servir? Buenas noches Me dijeron que usted es el dueño de este bar Sí, señora Busco a una señora que se llama Celina Creo que estuvo trabajando aquí Efectivamente, pero en este momento no está ¿Sabe dónde puedo localizarla? ¿Y usted quién es? Soy una amiga de ella La conocí en San Pablo del Monte, pero Como se fue de improviso, pues No pudimos despedirnos Bueno, lo que sucede es que un amigo nuestro se puso mal Y Celina regresó para cuidarlo ¿Y tendrá usted los datos del hospital donde se encuentra? Claro Enseguida se los doy Gracias ¿Qué podrá hacer a esta hora? Voy, voy, voy Buenas noches, Tomás Pase, pase Perdone que la moleste a esta hora, pero Necesitamos hablar Por favor, siéntese Gracias ¿De qué quiere que hablemos? Quiero que me aclare Si Bernarda fue la responsable de la muerte de su hija, Eugenia Mamá ¿Por qué te escapaste? ¿Qué pretendes? No me escapé, mamá Un amigo se enfermó y vine a verlo No me mientas, Carlota No me mientes Es la verdad, mamá Alguien invita a Fabiana Ven No puedo creer lo que me dice, Tomás A mí no me gusta hablar mal de la gente, pero pues Ya que vino usted a preguntar Así que Bernarda le hizo creer a su hija, Eugenia Que ese muchacho que la engañó era su medio hermano Sí Lo que no era cierto Eso hizo que mi niña Eugenia se pusiera muy mala y se muriera Todo por no querer redar su parte de la herencia El único amor de doña Bernarda ha sido siempre el dinero Siempre ¿Me quieres decir qué está haciendo aquí tu tía Fabiana? Mi amigo, el que se puso muy mal, se llama Narciso Y parece que fue el gran amor de mi tía Fabiana ¿Narciso? ¿Sí? El cirquero El ángel del trapecio ¿Tú lo conociste? Ah, claro que lo conocí Y por si no lo sabes Ese hombre es el padre de un hijo de Fabiana Un hijo que ella abandonó Sí, mamá, ya lo sé ¿Ya lo sabes? Sí Ah, pues ese hijo es ni más ni menos que Adrián ¿Y tú cómo lo sabes? Porque Fabiana me lo confesó Bernarda me ha tenido engañada todo este tiempo No sé cómo pude estar tan ciega para creer todo lo que merecía Ay, es que doña Bernarda es muy hábil y sabe cómo ganarse a la gente Yo también le creí durante muchos años Ahora entiendo muchas cosas Debe ser mi ahijada, Esther Quedó de venir por mí Buenas noches, Tomasa Buenas noches Ya llegué, madrina Gracias, Esther Tomasa y yo ya hablamos de lo que necesitaba saber Gracias por tu tiempo, Tomasa Gracias De nada, doña Sabina Buenas noches, Tomasa Mamá, hay algo que también debes saber ¿Qué?